Sí, la verdad que una derrota dura, con un rival por ahí, bueno, que venía peleando ahí arriba con nosotros, la idea obviamente era tratar de acortar distancia, de sumar a tres, pero bueno, esto sigue, es largo, sabemos que, bueno, obviamente lo que nos jugábamos y todo, pero tenemos que pensar ahora en el rival que viene, que es San Martín, y bueno, tratar de ir a buscar allá los tres puntos y bueno, y tratar de recuperar lo que perdimos acá en casa. Ya con la cabeza más fría por ahí, ¿hay alguna explicación de lo que pasó el sábado? Sí, sí, la explicación está clara, son, bueno, en cinco minutos nos damos vuelta el partido, en dos pelotas paradas, obviamente errores nuestros, y después así todo, creo que lo fuimos a buscar, pudimos empatarlo, y nos anulan un gol, creo que fue válido de Castelli, que ahí nos habíamos puesto en ventaja de nuevo, y bueno, después ya con el afán de querer ganarlo, de ir a buscarlo, quedamos por ahí mal parados, y bueno, nos terminan convirtiendo, haciendo el tercer gol, que ya, bueno, quedamos muy dispuestos, y bueno, nos vamos con la mano vacía, sabemos que tenemos que seguir trabajando, más concentrados más que nada en las pelotas paradas, el torneo pasado también nos han hecho muchos goles en pelota parada, y bueno, tratar de corregirlo. ¿Cuál es el ánimo, hoy por hoy, de los jugadores, del plantel? No, bueno, obviamente que a nadie le gusta perder, y cada uno se hace responsable de los errores, sabe lo que nos estamos jugando, y no, tratar de dar vuelta a la página, y como te digo, pensar en San Martín. ¿Las últimas dos derrotas hacen replantear por ahí los objetivos de corto plazo? Sí, viste cómo es, ganar dos partidos, y también te volvés a aprender, perdés dos partidos, y por ahí te alejás un poco, como ya está a la vista, el torneo es irregular, nosotros mismos también somos irregulares, bueno, lo que te digo, tenemos que tratar de encontrar esa regularidad y seguir sumando. ¿Jonsal Martín qué partido imaginan? No, un rival durísimo, una cancha muy dura, un rival que tiene jugadores de mucha jerarquía, de mucha experiencia, pero bueno, obviamente ahora en la semana vamos a ir trabajando cómo contrarrestar las virtudes de ellos y tratar de pulir las virtudes nuestras.